Hace algunos años era imposible imaginarse a una mujer trabajando en una obra en construcción o nos parecía muy extraño ver a una en un taller mecánico reparando un vehículo, por ejemplo. Bueno, hoy la realidad es otra. Visitamos la Escuela ENET que está festejando sus 75 años, así que les mandamos un beso gigante a todos ellos y te adelanto que de cada 10 alumnos que hay cursando en las escuelas técnicas de nuestra provincia tres son mujeres. Y bueno, para que veas cómo las mujeres fueron ocupando su espacio en esta institución te invitamos a que te quedes y mires esta nota. Este año, en 2013, la Escuela Ejército de los Andes, la número 417, cumple 75 años. Las bodas de brillantes. La escuela se inició en 1938 como Escuela de Artes y Oficios, que era básicamente una escuela para gente trabajadora que quería una salida laboral y una escuela masculina totalmente. Empezó en un edificio viejo alquilado en la calle Italia y Mitre, frente a la estación Shell. Y estuvo allí hasta el año 1993. En 1993 ya se había construido este edificio que duró 10 años su construcción y nos trasladamos al nuevo edificio. Y ya empezó a ser, no mixta, pero empezaron a haber dos, tres, cuatro alumnas mujeres que se veían rarísimas en toda la escuela, tres, cuatro alumnas. Incluso era un problema de educación física porque tenía que haber una profesora solo para ellas. Bueno, y así fuimos empezando a ingresar mujeres en la escuela que fue dirigida por hombres durante 73 años. Recién en el año 2011 hubo la primera directora mujer, Elena Jan Mateo, que hizo una gestión impecable. Y luego estuvo solo ese año porque luego se jubiló. Y luego ingresé yo en el año 2012, el primero de febrero. Y bueno, ahí ya ingresé como directora titular. Y acá con la regente Cecilia Musa, también mujer por supuesto, le estamos dando otra impronta. Nos estamos complementando con la mirada masculina que sigue siendo predominante en la escuela. Pero ya estamos siendo una minoría total todavía, pero con ya una mirada de mujer. Bien, como Graciela recién comentaba, nuestra escuela por 73 años fue eminentemente masculina. Tímidamente empezaron a ingresar alumnas a la escuela, muy poquitas durante muchos años. Pero por suerte, la mujer y las chicas últimamente están animándose a las escuelas técnicas, viendo como esto una linda posibilidad para la prosecución de sus estudios académicos y también como su salida laboral. En este momento, la población escolar femenina es aproximadamente del 20%. 20% de nuestra población son alumnas. Y no solamente que ingresan, sino que tienen una proyección muy buena dentro de la institución. Tenemos la gran alegría este año de que una de las abanderadas es mujer y pertenece a una de las orientaciones que tenemos en nuestra escuela, que es la de maestro mayor de obras. Las niñas se desempeñan muy bien en el taller y a partir del año pasado también, junto con la gestión de la nueva directora Graciela Balaco, han ingresado a trabajar al taller dos maestras de enseñanza práctica que se han puesto a trabajar a la par de los hombres, realizando las mismas tareas dentro del moldeo, de fundición y demás cuestiones que se hacen en el taller. Dentro del plantel de profesores, que en este momento son de 360, la mayoría de las profesoras de aulas son mujeres, van animándose también a las materias técnicas, como por ejemplo en las tecnologías de control, o en las tecnologías de gestión, tenemos profesoras mujeres al frente, la mayoría de las preceptoras son mujeres, este año tenemos solamente un preceptor varón y yo creo que la presencia de la mujer dentro de la escuela es importante. Si bien estas escuelas comenzaron como talleres de capacitación laboral y en esa época quien salía a trabajar era el hombre, la época actual nos ha demostrado que las mujeres somos capaces también de trabajar en estos oficios y manejar las tecnologías que hoy está enseñando nuestra escuela, como lo es la automatización a través del proyecto de PLC. Así es que yo animo a las chicas, a las niñas de las escuelas primarias, a aquellas que están indecisas en sus escuelas secundarias, a que nos visiten, que vean cómo trabajamos, que vean cuáles son las tareas que llevan las chicas acá y que sepan que quien viene a esta escuela es muy feliz. Nuestra escuela se caracteriza siempre por cuidar mucho la disciplina, la seguridad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas también. Y a las chicas les digo que vengan porque además de pasarla muy bien, nuestros alumnos varones, que sí, siguen siendo mayoría, las aceptan y las cuidan. Lógicamente que a través del tiempo, del paso, la incorporación de la mujer, quizás en el orden administrativo, le ha dado un poquito más de orden, como ocurrió más de orden, de trabajos más minuciosos y de buena relevancia. Sí, lógicamente que el tiempo ha cambiado, el enfoque ya no es el mismo de la escuela anterior, pero lo que hoy la escuela persigue, sus futuros técnicos, están también hechos a mano del personal femenino. Hoy tenemos maestras en los talleres, que no hace mucho la incorporación de maestras, que en este momento, en la actualidad tenemos dos, y que esto, como decir, se ha iniciado recién el año anterior, en el 2012, que ha ingresado una chica en una sección de taller. Y lo que se le denota es que hay mejor presencia, mejor predisposición y mejor atención hacia el chico. Porque el varón, seamos realistas, el varón, si bien da los conocimientos que tiene que dar, es un poquito más opaco, más parco, no sé cómo llamarle, pero ya no es la misma calidad de la mujer. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los festejos de los 75 años que cumple la escuela. Los vamos a festejar el primero de junio de este año, porque en realidad el primero de abril fue la fecha exacta, pero fue una serie de feriados que no pudimos festejarlo por eso. Y como queremos hacerlo a lo grande, nos hemos tomado el tiempo y lo vamos a hacer el primero de junio. Va a haber un acto protocolar acá en el establecimiento a las 10 y cuarto de la mañana, es sábado. Y luego un almuerzo en la estancia de la Algarrobal a las 13 horas. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los exalumnos, ex profesores y a la comunidad en general. y luego un almuerzo en el estado